Hola, soy Olga. Bueno, yo soy Manu de Barcelona. Cataluña, especialmente desde la Vila de Gracia. Un saludo solidario a la Revolución Venezolana. Fraternal y de solidaridad con todo el proceso bolivariano. Porque tenéis que saber que sois un ejemplo para todo el mundo. Un mensaje de apoyo, de ánimo y de lucha con los colectivos que trabajan en el campo de la comunicación. Tiene que cundir el ejemplo de las comunas y el ejemplo de gente como la del Costureo, como la de Tatuí TV. Sois la gente que tiene que echar para adelante esta revolución. Porque tenéis una labor enorme a la hora de contagiar este proceso y darlo a conocer al extranjero también. Y no se paren porque si no, se para el socialismo y se para la revolución en todo el mundo. Así que un abrazo muy fuerte y la lucha sigue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!